Una vaina de Bad Bunny con Karol G que no me gustó. Ah, sí. Bajó palomo, palomo, palomo. El amigo mío que me hace eso, que dame un amigo inmediatamente, que me tire donde me vea. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo tú invitas a la ex de un amigo tuyo? Dije, para el restaurante tuyo. Que abriste nuevo. Pero espérate, espérate, porque Karol G, aparte de ser ex de Anuel, ella también es artista urbana. Y yo lo que veo ahí son dos artista urbana. Es ex de Anuel. Apoyándose. ¿Qué pasó? Ex de Anuel. No, no, ella es Karol G. Ella es Karol G. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué pana? Déjame fajarme con ella. Pero espérate. No, qué pana. La gente es tu cuchillo. Qué pana, qué pana. Ellos no son pana. Bad Bunny y Anuel. No, no son pana. Tienen canciones juntas y de todo. Incluso en una. Ah, no, pero eso. Son pana. Son pana, porque hubo un concierto cuando Anuel estaba dolido por el rompimiento con Karol G, que él dice en un verso de sus canciones, qué sé yo qué, como Anuel con Karol, y él no decía ni el nombre. Ni el nombre lo decía, como para no tocar esa fibra sensible. Porque, señores, la ex de los amigos se respetan, ¿eh? Pero no son pana. Esa mujer, la que pasó por su amigo, eso murió. Eso no existe. Se fue. Es más, yo incluso la dejo hasta de seguir en Instagram y estoy, váyase para ahí, coño. No, no vuelvo. Mira, eso es válido cuando usted y la expareja de su amigo no tienen absolutamente nada en común. Eso es válido. Pero lo que te digo es, Bad Bunny es un artista urbano. Karol G es un artista urbano. Hay un artista urbano, está Becky G. Si es Paul Baina con G, está Becky G. Si era una G que hacía panora. Si era una G, está Nati G. Lo que pasa es que ella es su propia persona. O sea, que ella haya estado con Anuel no significa que ahora toda su vida, después de haber terminado esa relación, tenga que estar acondicionada a que ella estuvo en un momento con Anuel. Sí, sí. No, eso no significa. Ya, por lo menos para mí, yo como exponente urbano, amigo de Anuel, sí, ya usted está tachada. Lista, negro. Blacklist. Bye, bye, baby. Buen día. Ay, ¿por qué decir la S de Anuel y por qué no decir el S de Karol? ¿Qué es esto? Jesús. No, porque Anuel no fue para el restaurante. Exacto. Estamos hablando de lo que fue en el restaurante. Además, posiblemente se reunieron para cuadrar algunas canciones, algunas colaboraciones. Peor todavía, además que vive el patriarcado, carajo. Está bien, está bien, está bien, dale. Además, otra cosa, otra cosa. Mira, Karol G es una dama, por lo que he visto, ¿verdad? Ella es una dama, ella es una persona muy decente. Sí, es muy decentica. Sí, no, es colombiana, los colombianos tienen una educación. Exacto, y realmente la forma en la que se ha tratado ese breakup y la forma en la que él ha estado con Jailín y la cosa ha sido un poquito fuerte. Entonces yo me imagino a Bad Bunny como que, ay, mi niña, ven, vamos a irme a tratar. No, no, pregunto a mí, mira. Buen día, buen día. Por favor. Dígale. Oye, Karol G y Bad Bunny eran amigos antes de terminar con el señor. Sí, sí. Entonces. Fue novia de Anuel. Tú eras. Roba novia, come mujeres ajenas. Buen día. Buen día. Oye, ahora. Oye, ahora. ¿Qué? Como dos que saben, vamos a analizar esto. Ok, dale. Ok. Karol G. Sí. ¿A Anuel le han dado atrás, Karol G? Sí. ¿A este show atrás de ella? Sí. ¿Ha mencionado muchas cosas? La ha llorado incluso. Entonces, el chamocito o tiene una sociedad humana para que lo ayude con esa loca. Ajá. O el va a poner un freco. Es un freco. Es una de las dos. Sí, una de las dos. Pero para mí va por fresco. Porque es que no, no invite a esa mujer, no ande con ella, amigo. Pero es que usted no sabe cuál es el contexto de esa relación. Es que no importa cuál sea. La ex del amigo se deja ahí en una gaveta guardada. Pero ¿qué tan amigos que son, Anuel y Batoni? No, no son tan amigos. Señores, son boricuas. Hanquean juntos. Hanquean juntos. Ey. Hanquean. Comienzo a mencionar nombres de gente dominicana que no son panes tú. Espérate. Juan de Guerra. Para yo desacreditado. Juan de Guerra. Amigo mío, Juan de Guerra. No, 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 no. Pero tú no cantas. Tú no cantas. A mí se me va a apagar la moto cantando esta mañana. Ninguno aquí cantamos. Pero la bacala o la que tonta va a cantar. Ajá, pero que soy un experto contándose a Francisco. Tiene que ver. Sí, tiene que ver. Pero eso no tiene que ver. Sí, tiene que ver, señor. Sí, tiene que ver. No. Sí, tiene que ver. Esa mentalidad machista. Entonces, ya, ya. Es como que. No se puede buscar un novio del medio. No. Bueno, sí, sí, pero de otro país. Que mire pa' Perú. Que mire pa' Argentina. Que subimos a Colombia. Que le caiga a bizarrarra. Que se meta con J Balvin. Que es lo mismo que tiene una amiga. Que hagan esa vaina. Pero no. Que pueden llorar juntos. No jodas con los boricuas. Y lo digo porque los boricuas son como uno. De Puerto Rico, ninguno. Ninguno. Mi abuelo era boricua. Y yo defiendo a esa gente también. Porque uno lleva esa sangre. Esa escuelería la lleva a uno. Entonces, hay que defender los que estamos cerquita. Porque son muy litas cerca. Yo digo que Puerto Rico se desprendió de aquí. Se cayó. Eso era pedazo de Samaná. Y se desprendió de Samaná. Quedó agarrándolo así. Que, hey, vuelve. Yo creo que sí. Para mí que pasó así. Pero entonces, Bad Bunny. Porque mi problema no es con Karol G. Yo la imagen de una mujer la defiendo hasta la muerte. Y tú no puedes hablar. Pase lo que pase. Y una niña tan decente. Y una súper decente. Súper bonita. Mi problema es con Bad Bunny. No andes con la amiga de tu. Con las mujeres de tu ex. ¿Cómo es? No andes con la ex de tus amigos. Que no me deja. Tengo una neurona dándole golpe a la otra. No andes con la ex de tus amigos. Eso no se hace. Bueno. No se hace. Eso dice Daniel Colón. Eso dice Daniel. Es un código. No, es un código de hombre. Es un código de hombre. Es una llamada ahí que lo va a ratificar. Buenas. Sí. Claro que sí. Las mujeres de los amigos son hombres para usted. Son hombres. No importa. Es más, yo prefiero que él dude de mí. Sí. Claro. Porque ella le diga que yo le marché. Y no que yo sienta que traicioné a mi amigo. Eso es verdad. No, que dudo de él. Tiene razón. Tiene razón. Pero déjeme decirle algo. No diga que son hombres. Porque como está esto. Nadie sabe. Por eso creo que es mi amigo. Ya. Que murió. No, no. Pero mira, te lo digo de entrada. Porque como está esto, tú le dices, son hombres. Sí, pero a mí me gustan los hombres. Eso no se hace. Sí. Esto va así. Eso no se hace. En qué punto. Daniel Boni lo hiciste mal. Diga que murió. Pero ¿qué fue lo que hizo? Que la invitó. O sea, tampoco fue el que salió. No fue el que salió de un video de ellos besándose, ni siquiera agarradito de mano. No, porque eso no va a salir. No va a salir. No, pero entonces... La invitó a la apertura de su restaurante. Pero eso no es problema. Es un evento. Son amigos. Exacto. Eso no es problema. Es un evento social. Tachado de una vez. Bad Boni, tachado. Emma, le hago una tiradera. Llamo al Che. Escríbeme una tiradera, Bad Boni. No. Con tu video. Con tu video. No. Ay, Jesús. Eso no se hace. Ay, yo lo vi bien eso. No, hombre, ¿cómo va a ser? Pero ahí sí son amigos. No, que no. Eso no existe. No hay amistad. Son colegas. Aparte de la amistad que pueda haber, también son colegas. Tú sabes las redes sociales de Karol G. Ahorita viene un featuring por ahí. Te estoy mirando con cara de ofendido. Hola, buen día. Sí, buen día. Buen día. Mi abuela decía que esas dos cosas no andan juntas, que terminan en problemas. Eso es verdad. ¿Qué cosa? Eso es verdad. La amistad y el hombre y la mujer, la amistad. No, eso no. Sí, ahí sí. Dame el favor. Es un disparate en mayúsculo. Yo tengo muchos amigos. Muy buenos amigos. ¿Te juntas todos los días con ellos? No todos los días, pero... Ágalo, para que tú veas qué va a pasar. Ay. Bueno, yo tenía un amiguito que nos juntábamos casi todos los días. Ah, Colón. ¿Qué? Pana, pana. Entonces... Ay, espérate. Wow, Jarvis, gracias. Gracias, tú eres una luz. Yo te voy a un cago. No, usted no va a burlar ni con agua, ni va a grabar nada. Ya traje de si ahí. Daniel, yo no. Sí, porque el mucho que defiende, que no, que ese es su amiga, que ese es su hermana. Entonces el hombre y la mujer no pueden ser amigos. No, pero yo tengo semanas que no la veo ya. Ajá, ajá. Por eso te digo, todos los días juntarse, no. Ustedes se juntan todos los días. A veces tú puedes dormir con ella. Sí, nos hemos dormido juntos y no ha pasado nada. Pero no ando todos los días con ella para arriba y para abajo. A veces hasta la bloqueo porque me jarto. Qué doble moral. No, no, pero te estoy diciendo la verdad. Mira cómo lo agarraste. Mira, 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 mira. No, ahora sí. Gracias a Dios que no están escuchando. Latidos 93.7